Todavía le falta un poco de decoración al cuarto, pero... Pero si te quedó bastante... Sí, si no te doy mal. Mira, te quería contar algo. ¿Qué pasó? Pero no sé cómo lo vayas a tomar. ¿Por qué? Te quería contar que ya tengo novio. ¿Otra vez? Pues claro, o sea, no me gusta estar soltera. Te ves... Bueno, has tenido tantos novios que hasta perdí la cuenta. Pero es que no sé, se tiene como... Algo que me encanta, es bien detallista. Ay, yo vuelve loca. Lo mismo de así siempre con todo. Y mira, terminás mal. Bueno, no sé cómo me voy a ir con este. Es que te deja llevar muy rápido. Y acordate que aunque sea guapo, pero en realidad no sabes cómo sea súper santo. Sí, pero... Ay, no sé, es que esto me encanta. Me encanta, la verdad. Cuéntame dónde lo conociste. Mira, lo conocí en baile. Cuando estábamos ahí, de repente lo vi. Y... O sea, me quedo viendo. Bueno, los dos no vivos y... Amor, a primera vista. Ah, sí. Definitivamente este hombre es el que yo estaba esperando. Pues, como te digo, o sea, tenés que tener cuidado y asegurarte bien de que sea el buen hombre que tanto has buscado. Porque siempre, siempre te pasa lo mismo. Yo creo que sí estás el indicado. ¿Y vos cómo vas con tu novia? Ay, ni me hablé de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo mal. ¿En serio? No, era el hombre que creía. Y por eso te digo que tengas mucho cuidado porque a mí me fue bastante mal y no solo eso, sino que hay algo que aún no te he contado. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. Y lo peor de todo, o sea, te digo, he pasado noches llorando, pensando qué voy a hacer porque el desgraciado, o sea, hizo todo lo que quiso, jugó conmigo, con mis sentimientos y... Cuando él se dio cuenta de lo que había pasado y se embarazada, me dejó... Desgraciado. Y lo peor, lo peor de todo, me dejó por otra. Está con otra mujer. Yo no sé quién es, pero sí tiene otra mujer ya, imagínate. Sí, es un gran desgraciado. Y cómo se... O sea, cómo se le ocurre dejarte así. Mira, yo por eso no te había contado nada porque no me sentía capaz de decirlo, pero ahora pues ya sé que tengo que enfrentar la situación y no sé cómo me vaya a ir, pero pues espero que todo sea. Un gran sinvergüenza, es que me dan ganas de vivir y de agarrarlo del pescuezo. Lo mismo sentí yo, pero bueno, ya qué se puede hacer. Ay, pero mira, bueno, yo creo que mejor tomé menos un tecito para relajarse. Sí, porque lo necesito. Ahorita yo salgo corriendo a agarrarle un dragón de su güey. Bueno, y vos, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Te miro toda rara, pensativa. ¿Cómo que no estás aquí? Bueno, mi cuerpo sí está aquí, pero mi alma, mi pensamiento está en otro lado. ¿Y eso? ¿Qué tienes? Pues no te había querido contar nada, me he sentido bastante mal, pero... ¿Qué pasa? Me dejó mi querido novio. Bueno, ahora ex novio. No te creo. Pues ni muro. Me vieron bastante mal, o sea, no logro asimilarlo todavía. Ay, pues, mira, yo sé que duele, pues, porque lo querías y todo, pero... Ya va a llegar otro. Ay, es que no lo puedo olvidar así, solo con decirlo. No, pero ¿por qué no? Sí. ¿Por qué? ¿Solo? Aparte de eso, vaya algo más. Estoy embarazada de él. No te creo. Y, o sea, ¿ahora cómo lo olvido si tengo un bebé de él? Ay, Gloria. Mira. No podés hacer nada porque las cosas ya están hechas. Pero vos sabés que con él ya no vas a contar, porque si no se hizo cargo, él no te quiere, nada más jugó con vos. Ya me lo dijo, o sea, no le importa nada, no le importa al niño, nada, nada, nada. Entonces, pues, yo con él sé que ya es cosa del pasado y tengo que afrontar la situación yo sola. Mira, si no sabés que me apoyas, siempre lo vas a tener. Te agradezco mucho, yo sé que siempre cuento con vos. Y, al fin, ¿te fuiste a hacer ultrasonido? Sí, claro que fui. Y no te quise mandar mensajes porque te lo quería decir en fin. Sí, es que si sos malo conmigo, ¿y qué? Cuéntame. Ay, pues, es lo que tanto esperabas. ¿Una niña? Sí. Ah, no te creo. Sí, es felicidad. Y creo que tu nombre la vas a poner. Pues, en eso estoy todavía, no me he decidido. Sí quiero que lleve mi nombre, pero en realidad me gustaría ponerlo. Ay, sí, es que imagínate que lleve tu nombre, o sea, es algo súper bonito. Pero lo bueno es que está bien y eso es lo más importante. Sí, es lo más importante. Sí, este, yo igual ya voy a ir pensando del nombre. ¿El nombre? Sí. ¿Para qué? Es que mira, te quería contar, bueno, hasta tener ya, sí, nada, o sea, la prueba que sí, pero estoy embarazada también. ¿Cómo que estoy embarazada? Sí, sí, o sea, no lo esperaba. No estás mintiendo, estás bromeada, ya te conozco. No, en serio, o sea, no te había querido decir porque solo tenía la sospecha, pero hoy lo confirmé y pues, sí, y, sí, este, y pues, estoy súper feliz. Ay, no, pero no me esperaba esto, o sea, no me lo he imaginado para nada. Ni yo, bueno, ni yo me lo he imaginado, pero, bueno, ya. Ay, bueno, me imagino que te vas a casar o algo, no sé. Pues, vamos a ver qué tal, pero sí, estoy súper feliz y ya voy buscando el nombre de su amiga. Ay, pero, bueno, mira, yo te quiero presentar al papá. Ay, yo encantada. Sí, y este... Planeemos bien y cuando tengas tiempo, cuando se pueda. ¿Va a ser bien entonces? Ajá, y lo planeemos bien. Sí, 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 por eso. Pero ahorita voy a ir a hacer unas cosas porque dejé unos pendientes ahí. No, no te preocupes. ¿Entonces lo puedo volver? Ay, sí, cuídate mucho. Bueno. Adiós. Gracias por la comida, estaba riquísima. Adiós. Sí, me hacía falta venir a verte y que pasáramos un rato juntas. Ay, a mí también, yo me hacía bastante falta que vinieras y yo tenía esa carne ahí en la refri y dije, yo la voy a hacer. Y te quedó riquísima. Sí, a día la tenía marinada. Ajá. Mira, yo te tengo que decir dos cosas. ¿Qué pasó? Una buena y otra mala. Ay, no, no sé ustedes, ¿qué pasa? Mira, a mí me han llegado rumores que supuestamente tus papás ya saben. Ay, pues tarde o temprano eso iba a pasar. Yo ya estaba consciente, pero en realidad no sé cómo lo voy a hacer para hablar con ellos porque, ay, bueno, al final de todo yo ni tengo así gran comunicación con ellos. Pues sí, es así, pero era lógico que le iban a llegar a contar. Ya a ese tiempo, obviamente, ellos ya iban a saber algo. Sí. Pero a ver, ya voy a ver cómo arreglo eso. Contame, ¿qué es lo bueno? Ay, no. Alfredo me preguntó que si quería hacerlo, ¿no? ¿En serio? ¿Qué le dijiste? Que sí. Ay, en cuanto me alegro y le deseo lo mejor, solo te digo que te portes bien, que hagas las cosas bien y esperemos que todo funcione. Él es bien detallista, me regaló unos vestidos, fíjate. Sí. Vamos, se los voy a enseñar. Vamos. Ay, Dios, qué lindo. Son unos moraditos. Y qué bueno que aceptó venir hasta aquí. Sí, es que, o sea, yo le dije que mejor aquí porque mucho te, o sea, mucho te cansar y no quiero que en vez esté haciendo mucho fuerza. Ay, qué linda. Sí me hace bien caminar, pero a veces prefiero mejor quedarme aquí en la casa. Sí. Se manejó cansada. Sí, muy bien. Pero Gerardo, eso también. ¿Gerardo? Sí. Así se llama. Ajá, es que mira, yo creo que porque no conoce bien. Y si no conoce. A ver si él es, quizá. Anda, ok. ¿Pasa? Él es. Él. Gloria. ¿Cómo es si ustedes se conocen? Sí. Él es el papá de mi hija. ¿Cómo? ¿Y él es mío también? ¿Cómo lo olvido si tengo un bebé? Ay, Gloria. Así tengo. Gracias por la comida, Saba. Riqueza. No voy a hacer tanto.